Quieren estudiar mi cerebro como el de Villa Si acaban mi paciencia muchos saldrán en camilla Venimos de un búnker tras años de planeación Soy peligroso porque muevo población Dame el poder de incinerar a los traidores Bajo fuego y golpes se forjan a los mejores Bajo la ciudad cocino rap radioactivo Soy del grupo terrorista THR miembro activo Me busca el gobierno pero tengo una coartada La música no toca pero impacta como bala No hay caso que juzgar y no hay causa que me doblegue Ya no habrá más que hacer una vez que el misil despegue Solo importan mis planes, mi avaricia y su egoísmo Otra víctima más y vienen con plan de heroísmo Estoy en las sombras forjando todo un ejército Morir en combate también lo vemos como éxito Te liquido pinche perro Saca un baisa de dinero y ve a entrenar Te falta más para llegar al nivel que puedo alcanzar No hay autoridad que pueda frenar El paso violento de este huracán Todo lo que yo quiera voy a tomar Ma, dime quién chingados me va a cuestionar Nadie ha venido a la ciudad Has llegado a tratar con un criminal Yo no busco el bienestar De nadie todo es mi conveniencia individual Mi arma secreta y sagrada como el santo grill Solemne y formal, ceremonial Sé que quieren hacerme una autopsia cerebral Para ver si así logran finalizar mi plan Sé que en tu nube estás viajando Pero yo estoy vigilando Por la noche voy rondando Apañando con descaro Sé que en tu nube estás viajando Pero yo estoy vigilando Por la noche voy rondando Apañando con descaro Hoy hay que grabar, olvida lo demás Andamos derritiendo mantequilla con Alain Es pura calidad invadiendo la ciudad Hay demasiada gente ahora que me mira mal Yo sigo enfocado, loco, en lo que me toca La mira en los negocios siempre repartiendo merca No es mi culpa por aquel que se pierda con mi droga Te perdiste por algo que hace daño Entonces ya no te valoras el villano Aquí soy yo, perro, no culpes a nadie La culpa nunca es tuya, solo eres un cobarde Voy a quitarte la paz, pero siempre va a querer más He robado tu alma, solo puedes respirar No eres nada y checa como avanza La calavera, las tres letras y toda su armada El cielo está negro, no intentes negarlo Soldados calavera en el reino controlando Soldados calavera en el reino controlando Tachas recrudos, dedos de mantequilla Gigi Giga En la guarida haciendo planes de conquista Montañas de dinero y comprarse alguna isla Con un virus letal cargando en la mochila Delitos contra salud, nuestro rap está en la mira En la ciudad no existe quien lo salve Dentro de la jaula con la bestia más salvaje Comiendo entrañas de quien no se alebre estarse No existe piedad, un tiro hacia la frente Calificados de asesinos en el trance Escribiendo mis graffitis con las gotas de su sangre Sonrisas sin sentido, alegría de verte hundido Y algunas cosas que cancelan si las digo Tu destino se encuentra en nuestras garras Somos los villanos para todas esas fuerzas Edificios derrumbados igual que sus carreras Son los estragos de todas esas guerras